La Petición de Doña Loa Se va el pavito contento, es adolescente y se va del hogar Se va el pavito contento, es adolescente y se va del hogar Y si la pava no lo busca, el pavito no va a regresar Y si la pava no lo busca, el pavito no va a regresar Uy, el pavito contento, ya se siente grande y se quiere casar Uy, el pavito contento, ya se siente grande y se quiere casar Y si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Y si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Pero es que el pavito se siente solterito y en busca de una novia de su casa se fue Pero es que el pavito se siente solterito y en busca de una novia de su casa se fue Porque solo sueñas con tener un amorcito, cosa que a cualquiera le puede suceder Porque solo sueñas con tener un amorcito, cosa que a cualquiera le puede suceder Todo esto que le pasa al pobre pavito no pasa a los muchachos, yo a los viejos también Todo esto que le pasa al pobre pavito no pasa a los muchachos, yo a los viejos también Para esa fiebre no hay medicamento, se calme con amor y la alivia es el placer Para esa fiebre no hay medicamento, se calme con amor y la alivia es el placer Mami, esa fiebre es mala en el corazón, tenemos que curarla juntos los dos Tú me curas a mí, dando mi amor y la alivia es el placer Mami, esa fiebre es mala en el corazón, tenemos que curarla juntos los dos Tú me curas a mí, dando mi amor y yo te doy lo mismo con loca pasión Música Así dice la pava, la noche cero Busca un despavito y no haya que hacer y sus compañeros lo buscan también Así dice la pava, la noche cero, busca un despavito y no haya que hacer y sus compañeros lo buscan también Música Y esto es el suspiro de amor, compadre Vaya Claudio, ayer con Cristo Música 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 Música